Pierde su arepilla, síguelo. Esto está bueno. Delicioso, muy de ataque. Ay, don Pablito, ¿por qué no me dice qué clases de carnes tenemos acá? Bueno, esta es una variedad de carnes que le llamamos la carne mista, que es la especialidad de la casa. Tiene chuleta, lomito, carne, chorizo, sobre barriga. Uy, tiene sobre barriga. Sobre barriga, muy deliciosa. Uy, qué delicia. Y viene acompañada de papa a la francesa, yuca frita y patacol. Muy deliciosa. Uy, don Pablito, de verdad que se ve deliciosa. Creo que ya está para comer, estoy quedando acá. ¿Cierto? Bueno, entonces yo la espero ahorita en la mesa. Listo, bien, gracias. Gracias. Muchachos, hablé con don Pablo, me contó las clases de carnes, y no se imaginan el banquete que nos esperan. Uy, me guardaron la de pina, tan lindos. Está deliciosa. No, es que no se imaginan lo que nos espera ahorita. Ay, que la disfruten. Gracias. Gracias, don Pablito, gracias. Bueno, ahora sí, con su permiso. Qué delicia. Está delicioso. Ay, con guacamole. Muchachos, qué delicia, qué súper satisfecha. Qué delicia, o sea, tienen que venir. Súper rico. Delicioso, delicioso. Amigos, si ustedes quieren disfrutar de un plato como este o cualquier plato, los invito a Asadero de las Américas, Avenida de las Américas, número 6037. Sí, qué delicia, o sea, muy rico. Delicioso. Bueno, ahora yo retomo el tema acá, en la zona de entretenimiento. Para los que les gusta la rumba, esta noche los espero, o se vienen conmigo, a Tropical Cocktails en el Parque La 93. Que hoy de una, que hoy de una, que hoy de una. Música Bueno, este es Topiat Cocktails. Acá se puede hacer lo que ustedes quieran. Vamos a conocer las bebidas súper deliciosas que hay acá. Así que bienvenidos. Vamos a darle rico. Uy, qué chévere. Uno, dos, tres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal es el Sex on the Beach? Sex on the Beach es el Vodka más rambuesa. ¿Pero qué tal? ¿Es rico? ¿Cuál es el más rico? El más rico que tenemos es, pues para mí, pues... Margarita es delito. Margarita es delito, pues es así. Y tenemos el Morgi, que es mix de mandarinas, más rambuesas, gin, ginebra, Ron 151 y... Brandy. ¿Y cuál es el cocktail que uno se toma y queda enseguida pirando? Se toman un... un éxtasis, que es la combinación de todos. Yo creo que... yo quiero Margarita. Y yo quiero un Sex on the Beach. Y yo un Orji. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Espero que lo disfruten! ¡Pasemosla lo mejor! ¡Delicioso! ¡Dale! Bueno, espero que bueno. ¡Gracias! ¡Delicia! ¡Súper delicioso! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Estamos desde Tropical Coctel, acá con Omar Moreno! ¡Sí! ¡Buenos, Omar! ¡¿Cómo estás?! ¡Hola! ¡Buenos bien! ¡Bienvenido! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estamos desde Tropical Cocktails, acá con Omar Moreno! ¿Sí? ¡Hola, Omar! ¿Cómo estás? cocteles tipo process, ofreciéramos cocteles ácidos, dulces y cocteles algunos simplemente que son neutros. Básicamente eso es lo que es Tropical, trabajamos en varias ciudades, tenemos tres locales en Bogotá, tenemos Medellín, tenemos Cali, tenemos Marizales, Pereira y próximamente vamos a tener Hacienda San Rafael. A nivel internacional, ¿cómo están situados? Pues sí, te cuento que tenemos una muy buena oportunidad con Tropical y es que vamos a estar en España, en Europa, abrimos un local en Barcelona, en el Centro Comercial Gironcini y obviamente pues de ahí arrancamos a Ibiza, la idea es que ponemos rápido la idea en Europa. ¿Qué cargo tienes tú acá en Tropical? Mira yo en Tropical hago todo lo que tiene de gestión, es marketing relacional, para comentarte y comentarle a los amigos del sitio, marketing relacional es un área donde trabajamos cannes, alianzas, promociones, manejamos todo lo que es estrategias de comunicación, flip press, eventos, todo en un solo paquete. Cuéntame Omar, ¿qué propósitos tienen con Tropical hacia la gente? Bien, muchas gracias. La idea es cómo lanzar a la gente, transmitir toda la cultura electrónica, darle a la gente todo un esquema y una dinámica donde nosotros tenemos ocho años en Colombia, haciendo presencia en el mercado de la música electrónica, liderándolo y trascendiendo mucho más hacia nuevos géneros, nuevas tendencias. ¿Qué tipo de música manejan acá en Tropical? Bueno, la idea es que cada local tiene un género, porque igual lo público también es diferente. En términos manejamos de house, chill out, un poquito de minimal, pero también tenemos una tendencia y es más al final, ya un poquito más de rumba, un poquito más alta, pero esta es mi oportunidad es un house y enchilado. Cuéntame los horarios de atención acá. Bueno, los horarios nosotros manejamos de domingo a domingo, tres de la tarde a tres de la mañana. De lunes a jueves trabajamos hasta la una y ya fines de semana tres de la tarde a tres de la mañana. Bueno, está todo dicho, este es el mejor sitio para en Bogotá rumbear, hacer todo lo que ustedes quieran. Y pues los dejo acá, pasen muy bien. Bueno y bueno amigos, nos despedimos, pero nos vemos después de ocho días aquí en su programa El Sitio, el mejor programa, donde ustedes nos pueden conectar siempre y pasarla muy rico. Lo volvemos a ver aquí en su programa El Sitio desde cualquier otro sitio de la ciudad de Bogotá. Bueno y los dejamos porque nosotros seguimos en la rumba acá contenta rumba y pues nos vemos dentro de ocho días en nuestro programa El Sitio. Sí. Izido de la Tapa Millet Veamos mi troca de ruiz. ¿Tirobra una derecha? Sí. ¡Gracias! Y pues los dejo acá, pasen muy bien, nos salvemos.